Mi destino de cantor me lleva a estar en permanente viaje por el mundo. Y hay una situación emocional que se repite más veces de las que yo quisiera. Un muchacho muy joven, no tiene más de 18 años, es hijo de chilenos, pero no ha estado nunca en Chile, se cuela en mi camarín y con unos ojos profundamente nuestros me mira y me pregunta, Don Tito, ¿y cómo es Chile? Noche y luna y el hombre que vive bajo el sol tiene la voz del sol. ¿Cómo te explico mi país? ¿Cómo te explico mi país? ¿Cómo te explico mi país? Mi país. El hombre que vive junto al río sabe del amor mío y el vuelo del ave en el jardín. Es mi dolor sin fin. El hombre que vive haciendo surco sabe de lo que busco. Y el hombre del trigo y del maíz es toda mi raíz. ¿Cómo te explico mi país? 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 Mi país. ¿Cómo te explico mi país? Hermano del tiempo y la distancia, esta que no me alcanza, quisiera contarte de la luz que brilla aquí en el sur. Pero no me sirven las palabras Porque esta tierra larga Quizá no sea más que una ilusión Que alguien hizo canción ¿Cómo te explico mi país? ¿Cómo te explico mi país? ¿Cómo te explico mi país? Mi país ¿Cómo te explico mi país? ¿Cómo te explico mi país? ¿Cómo te explico mi país? Mi país ¿Cómo te explico mi país? Más que lo explico mi país ¿Cómo te explico mi país?